Gracias. Gracias. ...localización de árboles con framework mbc.net y arquitectura orientada a servicios. ¿Correcto? Bien, el acto se presenta como máximo. Como esta es una aplicación, desarrollo de un sistema de gestión de plantación y localización, se supone que nos vamos compartir. … … … … … … Gracias. Bueno, el título de la tesis es Desarrollo de Sistema de Gestión para Plantación y Localización de Árboles... Gracias. 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 desarrollar una aplicación web con la cual permita ver la localización del árbol plantado y las evidencias del proceso realizado. Mediante este aplicativo lo que se pretende es automatizar el proceso que actualmente viene realizando el área de responsabilidad social, lo que va a permitir ver de forma fluida tanto la localización de dónde el alumno está realizando el proceso y asimismo poder el área de responsabilidad social ver mediante un mapa dónde es que se realizó ese proceso y también tener un historial de las fotos que el alumno pueda cargar al mismo. Con ello tener una trazabilidad y un mejor control del proceso y verificar cómo es que éste se venga dando. El objetivo específico es permitir al alumno grabar las evidencias, la localización y evidencias del proceso realizado. Como comenté, el sistema lo que va a permitir es acceder a la geocalización del dispositivo donde está accediendo y obtener este en forma directa cuando recién el alumno haga su primera carga la localización. Después de ello permitirá subir las evidencias del proceso realizado. En la primera carga grabar la localización y una foto y cuando en las siguientes posteriores accesos que tenga el sistema, el sistema lo que hará ya no permitirá grabar una nueva localización, sino lo que será es enviarle un mensaje diciendo que ya grabó su localización. Sin embargo, sí podrá subir las fotos como evidencia, que puedan ser más de una de acuerdo al proceso que se venga realizando. El sistema permitirá realizar un seguimiento de los alumnos que realicen la plantación al área de responsabilidad social. Esta área podrá acceder mediante el código de los alumnos y podrá visualizar qué alumnos han realizado el proceso y qué alumnos no. Con ello podrán llevar un control adecuado del proceso que actualmente se venga realizando. El sistema también permitirá que el área de responsabilidad social, al momento de realizar el seguimiento mediante el acceso que haya realizado el alumno, le permitirá enviar unos mensajes los cuales se grabará en una bitácora que serán como evidencia de las observaciones que ha realizado el área. Estos mensajes de igual manera llegarán al correo institucional y personal del alumno para que él esté al tanto de forma, como se dice, en línea para que pueda subsanar las observaciones que ha realizado el área. También el aplicativo tiene un módulo de estadísticas para poder saber la cantidad de alumnos que culminaron el proceso. Con ello también se podrá visualizar de forma rápida el total de alumnos que culminaron el proceso y así tener a macro nivel unas estadísticas de cuántos alumnos van a recibir el beneficio otorgado por la universidad. Los antecedentes del proyecto. Actualmente el área de responsabilidad social realiza de forma manual este proceso, lo que ocasiona posibles errores humanos. Al ser un proceso donde se necesita realizar una plantación de árbol, se necesita llevar una evidencia del proceso realizado. Puede ser por fotos. Lo más lógico es que sean por fotos. Dichas fotos el alumno puede llevárselas mediante un celular o puede hacerlas alcanzar al área respectiva, pero este proceso que actualmente viene realizándose puede incurrir a realizar fallas, fallas, fallas humanas, ¿no? Como la pérdida de información, el posible, posible pérdida del mismo seguimiento del árbol, la falsificación de los mismos y no llevar un control adecuado del, al área para hacer el, el seguimiento adecuado y con ello no cumplir con la meta que se está pactando en la universidad al lanzar un impacto del medio ambiente, ¿no? Para contribuir con, con el, con el área social que tiene la universidad hacia el, hacia la ciudad y también el, el perjudicaría al alumno al no recibir sus beneficios que, que se les está ofreciendo. Este proyecto se está actualizando en el framework .NET MVC. Con ello se tiene un mejor control a nivel estructura de, de lo que es este, de lo que es el mismo, la misma solución en sí a nivel técnico, ya que se divide mediante carpetas y está dividido bajo el patrón modelo vista controlador, lo cual nos ayuda a tener un, 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 un software más, más distribuido y hacerlo más, tener un modelo más adecuado para el mismo y así darle un, un mejor mantenimiento y tener bien separado el código tanto de la vista como del backend, ¿no? Que en este caso para evitar posibles, posibles ataques al, al servidor mismo y tener un mayor grado de seguridad. También para lograr que el software sea más escalable y tener un mantenimiento más sencillo y más rápido, se utilizó la arquitectura que es orientada a objetos, SOA. Con ello estamos separando las, la funcionalidad, el core básico del aplicativo, se está, se separa mediante servicios. Dichos servicios contienen toda la funcionalidad, lo que nos ayuda a que el software sea más escalable, porque no, no, no depende de un, de una, de un solo lenguaje de programación, como en otras arquitecturas puede, se puede tener. Este, este, esta, esta arquitectura orientada a servicios, lo que nos permite es tener el, la parte, la parte front, tanto en un lenguaje de programación y la, el backend que en los servicios en otro lenguaje y lo que permite es ser lo más escalable y al ya tener toda la lógica funcional en los servicios, estos pueden ser reutilizados en, en, en otras posibles aplicaciones en otro lenguaje si así se desear. Esto también ayuda a tener un mejor orden en el, en el, en el software, con lo cual, al tener el funcionamiento por módulos separados en servicios, es más rápido darle un mantenimiento, ya que simplemente se, se va al módulo deseado y se puede agregar o quitar funcionalidad en caso CDC y así sea más, más rápido y fluida la, el mantenimiento del mismo. También SOA nos permite tener un mejor, un mayor grado de seguridad, ya que la, la conexión con el servidor, es decir, base de datos, no está integrado en el, en la misma solución de la vista del, del sistema, sino tiene una capa adicional que se conecta mediante el servicio para acceder a todo lo que es la lógica de negocios y a su base de datos. Las herramientas que se usó bajo el proyecto, fue, el software fue desarrollado bajo el lenguaje de C-Sharp, ya que este lenguaje es altamente usado y tiene, tiene, este, tiene bastante soporte debido a que es un lenguaje de la familia de Microsoft y también a que es, que es de la familia de, del lenguaje C, que dicho lenguaje es, si bien es cierto, es de alto nivel, también tiene, tiene bastante fluidez al momento de procesamiento y el, lo que es este almacenamiento en memoria y todo el lenguaje nativo, por decirlo de bajo nivel. El lenguaje C es muy potente y al ser familia del lenguaje C, C-Sharp es una, es una de los lenguajes más usados en el mundo, ya que también tiene, está bastante a la vanguardia y tiene, tiene bastantes mejoras y o, este, nuevas, nuevas funcionalidades que le brinda a este, a este, a este lenguaje un, un potencial bastante fuerte. También, este lenguaje se utilizó bajo el IDE, Visual Studio, que tiene un, una gran, una gran cabida en el, en el mercado y bajo los desarrolladores, tiene un gran potencial y va de, va de la mano con, con el lenguaje C-Sharp. Para la base de datos se utilizó el gestor SQL Server, el cual es, durante, bueno, es la competencia directa y tiene, es un, es un gestor de base de datos bien potente. Su principal competencia Oracle, que también es una base de datos muy fluida, a diferencia de este, SQL Server brinda una versión gratuita sin perder nada de, sin perder mucho potencial de la misma, lo cual ayuda al desarrollo del mismo para las, para lo que se está realizando en la presente tesis. El software, al ser, al ser, al ser un software en entorno web, requiere tener interfaces intuitivas y que sean óptimas al momento de realizar peticiones al servidor. Estas, este, este, estas peticiones al servidor se realizan de forma más fluida mediante el lenguaje Javascript, ya que utiliza varias, tiene manejos internos, por así decirlo, mediante el, que se puede comunicar, se puede comunicar de forma fluida con lo que es el backend. Por ejemplo, las peticiones Ajax, que son parte de Javascript, hace que la comunicación tanto de la vista, que es el front con el backend, sea de manera fluida, no tenga que recargar toda la, toda la página web, por así decirlo, y solo sea de manera rápida y fluida con, con el mismo servidor. Estas peticiones Ajax, a su vez, se conectan con lo que es el controlador del aplicativo y mediante servicios web, lo que, lo que se comunica, que, con una fluidez mediante HTTP, mandan peticiones y la información que viaja de un sistema del servicio al sistema, al sistema principal, es mediante JSON. Ya que JSON es, es este, es un, es una, es un encapsulador que permite que la, la comunicación entre sistemas sea bastante fluida, con lo que aseguramos una fluidez y un, un buen comportamiento de la página web. Los requisitos funcionales del proyecto Primero, es el inicio de sesión de alumnos y responsabilidad social El módulo de registro de localización de árbol El registro de evidencias de proceso, que serían las fotos El módulo de seguimiento y control del proceso de alumnos, que es por parte de responsabilidad social El envío de mensajes por correo electrónico, tanto institucional como el, el, el privado a los alumnos, que dichos, dichos mensajes serán grabados en una bitácora para tener un seguimiento a lo que se, a las observaciones que fueron realizadas por el área de responsabilidad social El sistema permitirá realizar el cambio de localización en caso se requiera. Dicho cambio de localización solo afectará a las coordenadas donde se haya realizado la plantación ya que las evidencias antes cargadas no serán borradas para tener una trazabilidad entera del proceso El sistema también cuenta con un módulo de estadísticas Como antes mencioné, este módulo permitirá saber a aquellos alumnos que ya completaron el proceso los que todavía no les falta completar y a aquellos que no realizaron el proceso Con esto se podrá tener una visión general de cómo, cómo se viene realizando la labor de la plantación de árboles y poder tener, este, poder tomar mejores decisiones a nivel, en tiempo real El sistema también permitirá la creación y desactivación de usuarios en caso se desee Los requerimientos no funcionales Al ser un aplicativo web, este debe tener una disponibilidad las 24 horas del día y así también tener una fluidez, como antes se mencionó, entre lo que es la conectividad tanto de la vista como del servidor y estas funcionalidades por medio de Javascript y las tecnologías de AJAX garantizan que sea una web intuitiva y rápida de responder El aplicativo también tendrá interfaces responsibles lo cual, estos son ajustables a cualquier tamaño de los dispositivos móviles ya sea tablet, sea una PC o sea una desktop con diferentes dimensiones Esto ayuda a que los alumnos puedan ingresar al sistema mediante cualquier dispositivo que tenga acceso a internet La interacción debe ser fluida, entrevistas y las peticiones al servidor Como antes mencioné, estas peticiones deben de ser de forma rápida y no recargar toda la página web porque eso sería una forma muy pesada a vista del usuario Se asegura la compatibilidad con diferentes browsers ¿Cómo aseguramos la compatibilidad de la misma? Bueno, en este caso normalmente cuando falla la compatibilidad entre browsers es por diferentes códigos que, por mucha sobrecarga de código en la parte de las vistas ¿Cómo así? Cuando se agrega mucha funcionalidad a nivel de Javascript hay algunas funciones propiamente de códigos que sirven para un browser o para otro En este caso, el desarrollo de la aplicación simplemente se usa Javascript para la comunicación entre la vista y el servidor mediante peticiones Ajax lo cual está soportado por cualquier browser y asegura la compatibilidad del mismo También se tiene una seguridad del sistema al tener el proyecto al estar en una estructura modelo vista controlador ya se está haciendo una dependencia una dependencia propia de lo que es el servidor y las vistas evitando así posibles ataques al sistema También al tener toda la lógica de negocios y los accesos a base de datos mediante los servicios brindan aún un mayor grado de seguridad ya que no están integrados en una solución misma todos los accesos a base de datos Y bueno, como mencioné el software desarrollado está bajo una arquitectura orientada a servicios lo cual brinda un grado de escalabilidad mayor un mayor grado de mantenimiento al software y seguridad al sistema Aquí podemos observar un gráfico de la arquitectura del sistema como observamos la interfaz de usuario logra se conecta es propiamente ellos tienen acceso a la vista dicha vista hace peticiones al backend mediante un controlador este controlador tiene la lógica interna con el cual se conecta a los servicios mediante peticiones HTTP ya que son servicios REST y esta comunicación entre el controlador del software hacia los servicios son mediante mensajes JSON estos mensajes se serializan y mediante el modelo se se obtienen los datos a mostrar en la pantalla y es el mismo controlador que devuelve los datos a la vista en forma más sencilla lo que se hace es la vista es decir el browser el usuario hace una petición el controlador almacena esa petición hace la consulta obtiene el resultado lo serializa al modelo y mediante este modelo serializado devuelve los datos como respuesta a la vista en esta ocasión voy a presentar el diseño del sistema realizado para hacerlo más fluido voy a mostrar el sistema como ahorita en la pantalla se ve el inicio de sesión del mismo por ejemplo ahí se tiene la opción el sistema permite ingresar bajo el código del alumno y una clave secreta el sistema por defecto pondrá una clave secreta del 1 al 5 que será por primera vez cuando ingrese el usuario una vez que el sistema ingrese el alumno ingrese al sistema con esa clave el propio sistema le obligará a cambiar por una clave secreta que ellos los alumnos mismos sepan y sea propio para ellos y así evitar la pérdida de información o que otros sepan sus claves el alumno una vez se loguea como podemos ver en la imagen obtiene los datos del alumno el nombre su facultad y carrera el alumno ingresa su dirección distrito y ciudad pero el sistema mediante geolocalización accede al lugar donde el alumno ha realizado el proceso y mediante un mapa por google maps muestra el mapa de donde está localizado el alumno y ha realizado el proceso una vez guardada dicha información el sistema lo que permitirá es subir una evidencia en este caso le permite seleccionar una imagen para que el alumno pueda registrar la evidencia de la plantación que ha realizado esta es la página inicial del módulo de responsabilidad social como podemos observar el área de responsabilidad social mediante un usuario específico no le muestra la propia interfaz anterior que es para alumnos y no tiene cuatro módulos distintos como se ve los cuatro módulos principales son seguimiento de alumnos estadísticas configuraciones bueno y un botón de salir el seguimiento y control de alumnos como se observa en la imagen primero el área de responsabilidad social accederá a la información de un alumno ingresando su código lo que posteriormente el el software le mostrará los datos del alumno encontrado y mediante si realiza la acción en la lupa le mostrará toda la información que ha realizado el alumno por ejemplo acá ya le muestra toda la información el nombre del alumno su dirección y de igual manera mediante un mapa le muestra donde fue realizado dicho proceso adicionalmente como podemos observar se ve un historial fotográfico del alumno el cual ahí como se ve en la imagen tiene un número de evidencias de imágenes cargadas por el alumno y lo cual el área podrá corroborar qué proceso se realizó y cuándo se realizó el mismo adicionalmente se tiene una bitácora como mencioné dicha bitácora es para realizar alguna observación o acotación que tenga el área respectiva y esa información al momento de dar grabar bitácora llegará al alumno mediante su correo personal o institucional y también será grabada en el sistema como evidencia de la información que guardó el área de responsabilidad social adicionalmente como se observa también se obtiene un botón que es cambiar de localización ya que por eventos fortuitos que puedan suceder el alumno necesita forzosamente cambiar de localización y el área de responsabilidad social tendrá la potestad de hacer ese cambio previamente grabando en la bitácora la petición realizada para así tener un control de lo que se hizo el módulo de estadísticas como podemos observar este es un módulo a macro nivel el cual el sistema mediante un algoritmo interno de base de datos nos puede definir la cantidad de alumnos que realizaron el proceso los procesos incompletos y la cantidad de alumnos que no realizaron el proceso en qué consiste dicho algoritmo el algoritmo toma como base como bien sabemos el código del alumno tiene como base la la cantidad el año donde el cual ingresó el alumno por por lógica una lógica sencilla lo que se hizo fue aquellos en la cantidad para quienes cumplen los procesos quienes son los alumnos que cumplen con la tarea completada aquellos alumnos que tengan un rango de acuerdo a la fecha de su fecha de ingreso menos la fecha actual la cual tiene que ser mayor o igual a 5 años ya que lo que se pretende es que el proceso sea completado durante toda la estadía del alumno que por lo general es 5 años pero también al tener la condición de que sea mayor o igual no solo completan aquellos que tengan 5 años sino aquellos que puedan tener 5 o más años adicional a ello para que el sistema considere como completado el proceso el alumno debe tener por lo menos 5 imágenes ya que se entiende que el alumno al menos debe de cargar una imagen por cada año que transcurra o caso contrario tendrá más imágenes según el área lo requiera eso de acuerdo al seguimiento que se tenga y de acuerdo a la bitácora que haya realizado el mismo bueno este es un mantenimiento de usuarios el cual podrá desactivar o crear nuevos usuarios tanto para el área de responsabilidad social como para alumnos que se puedan retirar de la universidad y poder mediante un flag desactivarlos y no aparezcan en el sistema este es un diseño de base de datos el diseño de base de datos como podemos observar es es este todo está amarrado bajo el alumno ya que el alumno puede tiene un historial de bitácora tiene un historial de imágenes y tiene una localización de alumnos perdón de árboles acá vemos a nivel técnico cómo está desarrollado y cómo es que el aplicativo logra una una mayor fluidez en lo que es la vista con el con el back-end como se puede observar esta es una petición ajax el cual realiza más fluida la interacción entre front-end y back-end como se puede observar esta petición ajax lo que hace es hacer una petición desde la vista que es detalle alumno hacia el controlador como antes mencioné las vistas interactúan con el controlador y con ello se realizará el controlador realizará la fluidez y la petición en los servicios para hacer la interacción con 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 la vista propia esto lo que lo que podemos observar es el código ajax de cómo aseguramos primeramente que no se tenga funciones que no sean compatibles con los diferentes diferentes browser y que la la petición ajax sea fluida tanto de la vista como del controlador aquí podemos ver el controlador de la aplicación este controlador como se observa realiza una petición a la capa de servicios esta capa de servicios se conecta a los servicios valga la redundancia del aplicativo y mediante peticiones http mediante el protocolo http se conecta mediante una url del servicio enviando los parámetros de entrada y de entrada y recibe los parámetros de salida mediante json los cuales son serializados y como podemos observar se serializa a un modelo el cual es el modelo alumnos y este modelo se pueda retornar a la vista con esto cumplimos lo que mencioné anteriormente que la vista mediante ajax se comunica con el controlador haciendo fluida la comunicación dicho controlador se comunica con los servicios y estos servicios internamente realizan la lógica de negocios hacen todas sus validaciones se comunican con base de datos y responden al controlador mediante json el controlador lo serializa en un modelo y el controlador le responde mediante dicho modelo los datos buscados de acuerdo a la petición que realizó la vista para asegurar más lo que es el el tema de de un de un software con mayor calidad dicho software o normalmente todos los software requieren un nivel de testeo estos testeos normalmente los testeos a nivel código son los test unitarios los cuales pretenden abarcar el 100% de codificación y así asegurar lo que sea realizado sea adecuado y tenga y no tenga fallas de codificación fallas técnicas como vemos en la imagen el testeo se realiza a los controladores y con ello abarcamos el 100% de la aplicación como así ya que anteriormente como mencioné al estar bajo una estructura en el framework MVC el controlador es quien realiza todas las peticiones del mismo es el que interactúa tanto con el con los servicios y con la vista es el nexo que se tiene entre ambos frentes el control se hace una un testeo al controlador e internamente el test realiza toda la codificación de la lógica interna del controlador y los llamados a los servicios del mismo obteniendo así las vistas y modelos adecuados y testeando que el controlador devuelva los datos adecuados a la vista las conclusiones bueno mediante el presente software de acuerdo a los requerimientos de la responsabilidad social se logró desarrollar un software para automatizar el proceso que actualmente se viene realizando y con este dar un mejor seguimiento a dicho proceso con el cual logrará una mayor fluidez y un mayor control y trazabilidad del mismo y así poder lograr tanto los objetivos de la universidad como los objetivos que se puede adaptar el alumno al finalizar su estadía en la universidad al ser una aplicación web esta puede ser accedida desde cualquier dispositivo con acceso a internet las 24 horas del día para fines del proyecto se aseguró un servidor Azure el cual nos permite una estabilidad y una performance del sistema con lo cual aseguramos que el usuario final tenga tiempos de respuesta óptimos y el software realizado sea lo adecuado con la aplicación web se evitarán los procesos manuales que actualmente se vienen realizando estos procesos manuales como se sabe muchas veces llevan a pérdida de información pérdida de información por errores humanos donde posiblemente el proceso si se haya cumplido pero por algún error humano ésta sea omitido y pueda llevar al descontento de ambas partes en este caso con ello se quiere evitar dicha pérdida de información y agilizar y tener un mayor control del mismo mediante la aplicación web por ejemplo tiene su módulo de estadísticas y con ello se puede tomar a niveles a niveles gerenciales se puede tomar decisiones ya que la universidad brinda beneficios y se puede saber a cuántas personas se va a vender dicho beneficio el presente software se encuentra desarrollado en una arquitectura orientada a servicios esto nos permite que el software sea más escalable y tenga un sencillo mantenimiento cuando me refiero a que el software sea más escalable comparándolo con otras arquitecturas por ejemplo cliente servidor estas arquitecturas se trabajan mediante un solo lenguaje de programación lo cual cuando y está estructurado todo en una misma capa cuando se quiere dar mantenimiento o se quiere agregar funcionalidad es un poco más tedioso su mantenimiento o agregar funcionalidad ya que si no está bien documentado el sistema se tendría que agregar indagar en el propio código fuente lo cual es bien complicado y normalmente los desarrolladores no siempre siguen en la misma línea al tener una arquitectura orientada a servicios brinda también que el sistema pueda ser migrado a otra plataforma al estar toda la lógica de negocios en los servicios es más factible y más sencillo migrar este desarrollo a otra plataforma como por ejemplo móvil sin tener un gran costo de desarrollo como recomendaciones el sistema actual cumple con el funcionamiento requerido por la plataforma web pero al contar con geocalización podría migrarse a un desarrollo móvil con lo cual se aprovecharía netamente los beneficios que se brindan las aplicaciones móviles tanto como lo es la geocalización mediante su GPS y su almacenamiento local sin acceder a internet y guardar localmente todo lo que se realice y también lo que es el almacenamiento fotográfico ya que permite un un mayor este alcance al momento de almacenar dichas fotografías y al tener un software está desarrollado bajo arquitectura SOA esta migración de tecnología puede ser bastante sencilla el software desarrollado tanto la web y base de datos para temas del presente de la presenta tesis se alojó en un entorno Azure lo cual brinda estabilidad y performance adecuada y al ser Azure netamente de Microsoft brinda una seguridad al usuario de lo cual sus datos y todo lo requerido está está netamente seguro toda la información y no ocasiona pérdidas asimismo al ser Azure una tecnología de forma pagada ofrece un mayor catálogo de de funcionalidades con lo cual se recomienda de ser el caso adquirir una una licencia pagada para así ofrecer obtener los servicios de Azure como por ejemplo las funciones Azure dichas funciones son son funciones automáticas lo cual se programan bajo un un tiempo requerido puede ser cada hora cada semana cada mes y automáticamente realiza procesos con el cual también estos procesos pueden ejecutarse de forma automática y así tener por así decirlo un un reporte mensual automático y así aumentar la funcionalidad del software de igual manera el el proyecto que actualmente se realizó tiene la geocalización por APIs de Google Maps al igual que Microsoft Google también comparte sus sus APIs con acceso limitado a ciertas funcionalidades en sus versiones gratuitas para el presente desarrollo se utilizó la geocalización lo cual cumple con expectativa pero también al tener un mayor catálogo que ofrece Google Maps Google en su licencia pagada se podría acceder a catálogos como por ejemplo la localización en tiempo real y sugerencia de dónde realizar la plantación de árboles y así tener un una mayor eficiencia en dónde realizar la plantación del mismo y tener un mejor proceso del mismo todo por mi parte muchas gracias bien señor señor delgado a continuación en la segunda parte el jurado hará uso de la palabra para hacer las preguntas que consideren necesarias empezando con el ingeniero Carlos Corrales ok muy bien ya son buenas noches ok primero felicitarte porque creo que el trabajo a pesar de que hace tiempo ya la política de la escuela de ingeniería de sistemas es no aceptar como un trabajo de tesis un sistema informático parece que aplicaciones como la que acabas de hacer importantes necesarias útiles y que combinan nuevas tecnologías vale la pena al menos utilizarlas y la valoramos por eso felicitaciones por ese lado ok tengo algunas más que preguntas consultas mencionaste en una parte sobre que la base de datos SQL server era mejor que otra base de datos pero no mencionaste cuál la otra base de datos con cuál estabas comparando la misma bueno sí gracias por la pregunta la base de datos comparada básicamente era MySQL y Oracle MySQL no se utilizó por ser no licenciada y ser de no mucho soporte con el mismo Oracle no se utilizó porque si bien es cierto se obtiene licencias craqueadas no es lo recomendable Oracle es una versión pagada es de licenciamiento pagado por eso es que al utilizar SQL server en su forma gratuita nos da un vasto catálogo un amplio catálogo de almacenamiento de sus funciones y tener una performance adecuada a nivel de base de datos sí justamente eso iba a la siguiente pregunta tu sistema qué tan preparado está para ser escalable llámese que va a trabajar con imágenes y cada alumno tiene que guardar unas 5 imágenes imagínemos que la calidad de las imágenes sea alta si multiplicamos por el número de alumnos y por los años que se va a venir almacenando va a necesitar gran cantidad de espacio ¿no? ¿cuán escalable es tu sistema? sí bueno el sistema bueno en primer lugar el la base de datos SQL server guarda las imágenes mediante el tipo de datos lo que es este bytes dichos bytes este si bien es cierto consumen bastante almacenamiento el SQL server soporta por ejemplo una una gran cantidad de imágenes bueno se hizo la prueba con al menos unas 500 y soporta ello ¿no? como mencioné el sistema bueno en la en la en la plataforma que yo la realicé que es el sistema gratuito el sistema SQL server tiene bastante soporte y bastante fluidez mediante el almacenamiento de imágenes ¿no? si bien es cierto tiene el soporte Microsoft ya que pertenece SQL server a Microsoft esto nos brinda la seguridad de lo que sea escalable y tenga una seguridad al momento de hacer el almacenamiento de todas las imágenes requeridas de acuerdo como te decía estás hablando de que has probado con 500 imágenes pero yo creo que ¿cuántos alumnos ingresan a nivel universidad unos mil dos mil no si de hecho obviamente la prueba que se hizo no fue la real y quizá lo real sea a un macro nivel pero a nivel como yo menciono mi licencia es gratuita y ese nivel me brinda aproximadamente 100 gigabytes que es bastante para almacenar aproximadamente no sé 5 mil o un poco más accediendo y sabiendo de que la universidad pueda obtener una licencia pagada una licencia formal este almacenamiento es mucho más fluido y no existe la probabilidad de que vaya a colapsar el almacenamiento del mismo claro por otro lado también y creo que si lo mencionaste y es recomendable hacer el backups cada cierto tiempo de toda la información y también va por ahí mi siguiente pregunta ¿cuán seguro es tu sistema? puede ser de que por ejemplo un alumno intente y logre modificar las imágenes de la base de datos para su beneficio o o simplemente destruye la base de imágenes para que no sé producir que el servidor caiga o seguro es que qué medidas de seguridad ha tomado tu sistema bueno en primer lugar el sistema como mencioné está desarrollado bajo una estructura modelo vista controlador lo cual ya en sí es independiente tanto el alumno interactúa o el usuario interactúa directamente con la vista a nivel interno esta vista hace conexión con el con el con el controlador esto ya hace una independencia de código y asegura un un nivel de seguridad para tratar de bloquear algún acceso mal intencionado que se pueda obtener ya que normalmente como sabemos los ataques básicos a entornos web son direccionados directamente señor y eso creo que perdimos conexión sí el parecer hemos perdido ingeniero Velarde usted está usted me escucha ¿no? yo te escucho bien y también no veo Héctor que se mueve el señor Delgado es el que no se mueve parece que su conexión a ver vamos a esperar unos momentos ahí está disculpen 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 se desconectó comentaba al estar independizado lo que es tanto el modelo con el la vista con el controlador esto ya logra un nivel de seguridad óptimo y a la vez este este controlador hace peticiones a los servicios es como en un patrón de desarrollo un patrón de software se utilizaría el patrón proxy que ya agrega un nivel de seguridad para que proteja los datos de ataques que se tengan hacia el backend y hacia la base de datos propias del sistema ok muy bien bien por otro lado una pregunta ¿qué metodología utilizó? ¿fue la de cascada o fue alguna metodología ágil? y la siguiente es ¿se siguió los buenos consejos del PMI ofrecidos en el PMBOK o por qué no? bueno sí en realidad lo que se lo que se hizo fue más una mezcla de Scrum con iterativo incremental bueno como bien se sabe Scrum es una mezcla de las metodologías ya anteriores y convencionales ya que se realizaban módulos entregables y mediante los sprints se lograba tanto verificar la funcionalidad del mismo y asegurar el correcto el cumplimiento de dicho módulo ¿no? y bueno con lo que es el PMBOK el PMI bueno se utilizó no 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 este a muy 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 concreto lo que es este alineamiento del PMI pero sí se siguió bueno lo que es este básicamente los testeos los 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 problemáticos que se pueda tener los riesgos de la aplicación ese tipo de eventos ¿no? como a ese nivel seguidos en PMI ok y mi última pregunta es este en cuanto a testing este ¿cuál fue el porcentaje de cobertura de testing que se realizó que se obtuvo perdón y también si se realizó testing de estrés sí bueno a nivel backend se realizó el testeo el 100% ya que como mencioné el controlador abarca todas las peticiones del mismo y accede tanto a las peticiones de los servicios y las llamadas a las vistas el testeo unitario se realizó a nivel de los controladores y se aseguró el 100% de la codificación backend a nivel del front como bien se sabe ahí se tiene codificación javascript ahí lo que se hizo son pruebas funcionales para asegurar el 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 correcto funcionamiento de la aplicación web y que no no caiga por alguna función errónea de diferentes browsers a nivel de del el test de performance de estrés bueno si bien es cierto yo realicé un alojamiento en azure si puede realizar un test de estrés bajo la confiabilidad de que azure tiene distintos bueno microsoft y azure tiene servidores como se sabe se puede decir multiservidores si se cae uno este hace la petición a otro y a nivel a nivel azure esa tecnología nos brinda estabilidad y seguridad de la de la de la plataforma web muy bien eso sería todo por mi parte muchas gracias muchas gracias si ingeniero velarde no se le escuchó me parece que ahora tiene que darle pase al ingeniero señor mi perdón estaba con el micro apagado el ingeniero suyo a continuación bien buenas noches señor Gerson nuevamente yo tengo algunas cosas algunas observaciones que ven mire primero esta este proyecto para el monitoreo de la plantación de los arbolitos si bien es cierto es primeramente capitalizado por la oficina de responsabilidad social en realidad en el seguimiento influye en varias otras oficinas por ejemplo yo soy tutor y a los tutores nos piden que todo el tiempo estemos subiendo las fotos de nuestros tutoriados con sus arbolitos yo lo tengo que hacer el semestre pasado entonces creo que se debe incidir en que hay otras otras oficinas también la de seguimiento de egresados graduados también tiene que intervenir con este proyecto interviene con este proyecto para no decir que es solamente responsabilidad social mejor sería inclusive en la pantalla primera que tiene usted en el sistema que ha desarrollado muy bien y que es de mucha utilidad y mucha necesidad para nuestra universidad no poner necesariamente la oficina de responsabilidad social simplemente Universidad Católica Santa María eso por un lado también tiene que dar una revisadita en la parte de la ortografía y yo le quiero hacer algunas preguntas habló usted de que como herramienta de desarrollo usa usted se oyera en el C-Shar y mencionaba que se usa porque tiene características de bajo nivel ¿qué quiere decir que un lenguaje tenga características de bajo nivel? ¿qué prestaciones tiene? ¿qué ventajas y desventajas tiene? Bueno C-Shar deriva de la familia del lenguaje C como bien sabemos el lenguaje C tiene funcionalidades de bajo nivel al momento de acceso de memoria esto hace que su performance y fluidez sea un poco más elevada a diferentes lenguajes de programación tanto almacenamiento como el acceso de memoria volátil ¿no? Esto también lo perfecciona y lo ayuda a que el lenguaje tenga sea no 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 ocasiones es mucho almacenamiento del mismo porque hay lenguajes que por ejemplo hacen stack overflow al momento de acceso de memoria por ejecutar o al momento del compilado mismo del lenguaje ¿no? Así que vola la memoria del mismo pero a ver yo le preguntaba en general usted dice que el C-Shard tiene características de bajo nivel ¿qué ventajas tiene? o sea me habla usted de la memoria pero ¿cómo es el acceso a la memoria por ejemplo en un lenguaje de bajo nivel? la memoria los registros ¿qué diferencia tiene con un lenguaje de alto nivel propiamente? Bueno un lenguaje de bajo nivel lo que hace es como que graba la información directamente en el disco ¿no? como que la separa para su almacenamiento o para sus funcionalidades que va a realizar un lenguaje de alto nivel lo que hace es acceder a a una memoria que puede estar ya siendo utilizado o como que estar encolada en un procesamiento no es propia netamente que la requiera para su propio uso ya bueno habría que adicionar no es tan mal lo que está usted diciendo pero habría que adicionar que un lenguaje de bajo nivel tiene por ejemplo acceso directo a los puertos tiene acceso directo a los registros del microprocesador puede manipular directamente la memoria RAM ¿no? entonces eso le da ventajas en cuanto a performance a tiempo de acceso velocidad pero bueno pero sí está bien de lo que me está usted diciendo yo quiero hacer una 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 consulta bueno no una reflexión en realidad hay varios factores que tienen que ver con este del medio ambiente que es un tema importantísimo en todo este tiempo es transversal a todas nuestras actividades y usted está aportando en esto para que nuestra universidad que tiene siempre la preocupación del medio ambiente pueda hacerlo mejor para que otras aplicaciones conducentes a un mantenimiento del medio ambiente para que otras aplicaciones podría servir el software que ha desarrollado usted señor Delgado bueno actualmente sabemos que en la minería ilegal se tiene una tala y deforestación de grandes bastos grandes proporciones de áreas verdes y que son ilegalmente ahorita por ejemplo el gobierno no sabe con exactitud en donde ni quienes se tiene esta problemática un buen uso al software realizado podría ser mediante la geocalización evidenciar donde es que se tiene esa tala ilegal y mediante las evidencias fotográficas poder captar imágenes y dar una trazabilidad a eso mismo a esa problemática y atacar al problema de raíz ya claro sí esta es coherente lo que usted dice pero eso en realidad ya se puede hacer con otros sistemas porque el que usted está haciendo está más dedicado más orientado a hablar de árboles solos y entonces ahí la pregunta es qué nivel de exactitud cuántos metros es lo que tenemos mire hay una idea de hacer con esto de los bonos de carbono de hacer bosques orgánicos y hacer que son aserias que tenemos mucho nosotros algunos no lo saben pero somos parte del desierto de Atacama y saliendo unos pocos kilómetros de nuestra ciudad ya todo es basta que no tenga riego ya todo es desierto entonces los bonos de carbono funcionan para que zonas que son desérticas sean cultivadas con árboles principalmente bueno entonces para ello se necesita tener cierta exactitud e individualizar cada uno de los árboles el sistema que usted ha desarrollado qué nivel de exactitud puede mostrarnos vamos a suponer si yo estoy hablando de un bosque donde los árboles están separados cada 4 o 5 metros si a nivel de la geocalización mediante el API de Google Maps el nivel de exactitud que se tiene es aproximadamente de un metro a la redonda el cual es lo que brinda la exactitud propia del API utilizada de Google Maps bueno entonces es bastante exacto y sirve en realidad porque usted en una de sus recomendaciones ponía que optemos por una versión pagada cree usted que en realidad hace falta para tener una mejor en esto bueno en realidad lo que sí recomendé ya es que pudiendo revisar información de Google Maps en su catálogo pagado por ejemplo Google Maps como se sabe puede evidenciar zonas específicas donde poder realizar la plantación es decir puede haber una zona árida donde el propio Google mediante sus mapas puede dar una recomendación de hacer ese seguimiento y plantación ya bueno después de lo que le decía el ingeniero Carlos Corrales que me parece con bastante muy buen criterio de la cantidad de lo que se tiene que almacenar de las fotografías por ejemplo que se tuviesen que almacenar si usted nos estaba hablando miren por año más o menos ingresan 3.000 a nuestra universidad si de cada año que ingresan 3.000 vamos a necesitar 5.000 perdón 5 fotos entonces solo de los que ingresen vamos a suponer en el 2021 necesitaríamos 5.000 fotos por lo menos más los de cada año entonces en realidad el registro es bastante grande pero lógicamente ahí se tendría que pensar en una versión pagada pero se puede usar también el Oracle lo ha aprobado usted con Oracle o no ha hecho la prueba señor Delgado sí bueno profesionalmente yo trabajo con Oracle para temas didácticos y netamente es del desarrollo lo hice con SQL porque como mencioné Oracle es pagado y no quería arriesgarme a utilizar versiones no adecuadas pero sí igual igual se puede recomendar para no tener tanto almacenamiento ocupado con la fotografía realizar un backup anual o semestral y así tener más ligera la base de datos ya pero entonces es claro porque sabemos que Oracle es muy consistente muy fuerte si me dijiste que tiene experiencia con su manejo con mayor razón usted sabe señor Gerson cuáles son las dos actividades humanas que más contribuyen al efecto invernadero del que nos ha hablado en su trabajo no a ver la que más influye es el transporte en todas sus formas lo vemos acá en nuestra ciudad bueno el transporte no solo terrestre sino también aéreo marítimo ferroviario bueno entonces el transporte es la principal causa de por la producción que tiene de gases ¿no? de CO2 sobre todo y el segundo la segunda causa de efecto invernadero increíblemente es la ganadería exactamente por el metano que producen mucha gente dice no es más sano eso mentira en realidad son bombas que atacan a la capa de sono que he visto que este año ha sido más grande que creo que en décadas entonces la segunda causa de en realidad para el efecto invernadero es el ganado vacuno eso no muchas veces no se dice a veces hasta se menciona la minería que es en realidad lo real es que es es mínimo la la incidencia que tiene una una observación mire en el nombre de los en los capítulos que ha puesto usted en su trabajo en la tesis que está asumo que no no me di cuenta en su momento no hay que ponerle número al título del capítulo o sea capítulo 1 y usted le ha puesto 1 tal cosa no 3 así no el título del capítulo no tiene numeración o sea va al centro le pone capítulo 3 y abajo hay que ponerle simplemente el título del capítulo y ahí después ya viene 3 1 3 2 3 3 lo que fuese otra otra pregunta de concepto ¿qué son patrones de diseño y para qué se usan se oye delgado usted trabaja con esto ¿qué son los patrones de diseño? bueno los patrones de diseño básicamente es para generar el óptimo desarrollo del software y para así por ejemplo utilizar una una mayor fluidez del mismo y un mayor un mayor orden y control del desarrollo del software ¿no? por ejemplo hay patrones de diseño como el modelo vista controlador el cual lo que pretende es desacoplar código por así decirlo tener separado lo que es tanto la lógica de negocios el modelo de negocios y las vistas del mismo patrón como el proxy que ayudan al desarrollo del software como la seguridad para lo que al cual agrega una capa de seguridad en el entorno a conectividad de salida y entrada del software otro patrón de diseño el cual ayuda al desarrollo y menor codificación del mismo sería el singleton con el cual podemos aminorar la codificación del mismo porque se puede tener un solo por ejemplo un solo objeto e inicializarlo una vez y no estar abriéndolo o tratando de instanciarlo varias veces y bueno también como patrón de diseño se puede hacer la separación de código y reutilizar el código encapsulándolo en una funcionalidad por así decirlo encapsular código para reutilizar lo que normalmente se usa señor Delgado está bien lo que me está usted diciendo yo me doy cuenta perfectamente que usted conoce y sabe utilizar patrón de diseño pero más mi pregunta era si lo pudiese conceptualizar en pocas palabras ¿qué es un patrón de diseño? bueno a mi criterio un patrón de diseño lo que ayuda es a una mejor codificación para el desarrollo del software y agregarle un valor de modelado y seguridad al mismo ya los patrones de diseño normalmente son modelos son su nombre lo dice es como una receta que nos dan de cómo tenemos que hacer las cosas en este caso ha mencionado usted el modelo vista controlador proxy singleton todos ellos me dicen cómo voy a hacer alguna de las cosas pero vea está bien lo que me está diciendo si conoce sobre estos patrones y allá y el último señor delgado en realidad como le digo este es una herramienta necesaria muy necesaria usted mencionaba que lo llevan en forma manual actualmente pero es en realidad bien rudimentario lo que se lleva para controlar cómo están los arbolitos que anualmente nuestra universidad en forma gratuita les da a nuestros alumnos yo soy tutor normalmente de primer año y por eso es que casi siempre he estado con este problema de que los alumnos muchos muchos no sé qué porcentaje ni siquiera lo llevan ni siquiera lo plantan en el arbolito entonces hay que estarles hablando un poco de conscientización y lo que se lleva manualmente es mínimo el sistema que usted ha hecho es muy necesario pero necesitamos algo más necesitamos tener la parte en los anexos de los fuentes del desarrollo de esta aplicación ya es lo que le voy a pedir que que me aumente usted en los anexos se oye y eso sería todo ingeniero Delgado perdón ingeniero Belar de Regalde con las preguntas con el CEO Delgado gracias bien muchísimas gracias este ya van dos veces que me estoy se me está cayendo la red por lo tanto prefiero por el momento no colocar la cámara porque no sé en qué momento se vuelva se vuelve a caer para hacerlo más rápido señor Regado en el documento que me envió que supongo que debe ser el oficial en la tesis en la página ii la ubica la página está en la primera parte si en la ii el título no es el el correcto no es el que figura en todo porque hay desarrollo desarrollando lo ve a verle el título que ha puesto ahí en la ii en la ii ok que dice el título es en la dosis desarrollo de sistema de gestión de plantación y localización de árboles desarrollado con framework mbc.net con arquitectura orientada a servicio ya está mal no es cierto porque tiene desarrollo desarrollando y eso no ha puesto usted ha puesto desarrollo de sistemas de gestión de plantación y localización de árboles con el framework y arquitectura orientada a servicio si eso lo va o sea es el documento que va a ir corréjale el título por favor porque además que suena feo desarrollo desarrollando o sea se le ha ido la mano por ahí ya porque el título es otro pues que usted ha colocado si la palabra desarrollado ajá bien este yo entiendo que esto lo ha trabajado bueno a partir de la oficina esta de responsabilidad social de ahí ha salido la idea o el requerimiento o algo por el estilo pero se puede usted ha trabajado con el ingeniero Freddy pregunto no bueno en realidad el trato que trabajé fue con el ingeniero Manuel Zúñiga no ya pero a lo que me refiero es a lo siguiente el ingeniero Freddy es el jefe de la oficina informática todas las instituciones tienen un departamento una parte de la de la dependencia que tiene un nombre en este caso es oficina informática la oficina informática se encarga del desarrollo de software y hardware y muchas otras cosas dentro de la universidad la oficina de responsabilidad social es parte de la universidad entonces yo no creo que cada quien por su lado pueda hacer traigo a dos personas que me hagan el software y a otros tres acá y yo me adecúo con esto con el otro trabajo con A o con B eso no debe ser no debería ser porque una vez que digamos si se quiere inventar algo tiene que estar enterado el ingeniero Freddy y el ingeniero Freddy tendrá pues como jefe de la oficina tendrá ciertas normas como las tiene cualquier cualquier dependencia de ese tipo donde uno trabaja pues existe una oficina y esa oficina da normas y uno se tiene que alinear a las normas no puedo desarrollar libremente entonces por ahí hay una gran falla de conceptualización de esto que han debido usted ha debido trabajar con el ingeniero Freddy no que él o sea desarrolle con usted el software sino que a través de la oficina que está haciendo el requerimiento se lo pida el ingeniero y indicándole pues de que coordine con usted porque es una persona que se va a prestar va a prestar sus servicios para esto o el otro qué sé yo ya eso habría que hacerlo porque si no no va prosperada no que entienda y no tendría sentido eso ahora hay que la herramienta tal que la cual que cuesta que no cuesta a lo mejor el ingeniero Freddy tiene licencia para todo este tipo de cosas y nos evitamos algún problema o no les permite por decirte desarrollar en Oracle porque no es pues la norma que tiene la universidad sino utilizar tal y cual cosa y usted en el supuesto digamos que trabajara con eso ya está incumpliendo algunas normas y va a haber problemas porque al final eso va a quedarse sin poderse utilizar yo entiendo que hay muchas oficinas que necesitan software y que bueno no se dan abasto pero de todas maneras hay que hacer la comunicación oficial al ingeniero Freddy para que él tome en cuenta esto y autorice de alguna manera y de algunas pautas también conversamos nosotros a mi parecer este sistema de gestión por más útil que sea porque manualmente no se puede hacer pues es definitivo lo que quieren controlar pero pero es muy reducido es muy reducido en cuanto a lo que debería tener recuerda que conversamos telefónicamente hay más cosas que serían mucho más útiles no es culpa suya porque la persona que le ha solicitado esto ha visto tal y tal y cual cosa como como ven un pedazo de todo pero realmente es mucho más grande y este sistema debe estar conectado al sistema de responsabilidad social es parte pues de esto la parte de ecología del medio ambiente es parte de la responsabilidad social del sostenimiento debería hacerse algo más macro algo más macro y planificarlo eso por eso es bueno también que comprense porque a lo mejor tiene otros planes el ingenio Freddy donde pueda cuadrar lo suyo y como siempre yo digo este el uso pues de que pongo el arbolito para que le tomo foto en el primer año el segundo ya terminé entonces has cumplido no has cumplido pero también conversamos de que muchos alumnos es cierto lo que dice el ingeniero Manuel porque terminando la ceremonia encontramos debajo de la grada un costado y un montón de sitios los arbolitos abandonados porque ¿por qué? porque yo pregunté una vez a un alumno me dice ¿dónde lo voy a sembrar pues ingeniero? yo vivo en un departamento en el quinto piso donde tengo puro cemento y lo más cerca a un árbol es el palo de escoba de mi casa entonces no lo van a hacer y si lo hacen lo ponen donde sea y el gran problema que tenemos en el país es que no hay planificación inclusive se ve en las urbanizaciones tienen un parque agarra al vecino y dicen no, acá debe haber un árbol y siembra un árbol cuando no está dentro de la planificación de ese parque poner el árbol ahí o pone un árbol que tiene como le indiqué unas raíces más grandes que se levanta la pista y se levanta la casa del vecino entonces tampoco puedo hacer eso ¿no? y esa y esa educación esa parte deben conocerla los alumnos entonces si el sistema me proporciona todo ese tipo de información sería fabuloso que me dé ideas que me dé lugares donde yo pueda sembrar el arbolito y el arbolito crezca como debe ser sin hacer daño a otras personas y que tenga pues la cantidad de agua necesaria para que no tenga que estar viento todos los días a regarlo ¿no? cada cierto tiempo lo chequeo pero lo planta en una zona área que el pobre arbolito no aguanta ¿no? y así hay un montón de cosas y es la realidad ¿no? yo conozco mucho de eso de los plantadores de árboles que por donde sea ponen el árbol y no es y terminamos talándolo al pobre arbolito porque no resiste el traslado entonces hay que hay que trabajar con eso y es más cuando la persona que ha trabajado con usted inicialmente y le da algunas ideas de sus requisitos requerimientos ahí debió usted aconsejarle algo más ¿no? que sería muy necesario hacer esto el otro pero sí sí lo escucho igual como mencioné en las recomendaciones bueno como mencioné este el el API de Google Maps si ofrece un vasto catálogo como recomendaciones donde poder realizar posibles alternativas de zonas áridas ¿no? lo puse como recomendación porque como mencioné son APIs licenciadas ¿no? y sí logré verificar que accede a ese catálogo pero por eso lo puse como una recomendación para que se tenga en cuenta esa ese posible alcance de recomendación de sitios donde poder realizar la plantación ¿no? bien su aplicación va a estar en la web esa es la idea ¿no? sí así es ya entonces siempre que uno tiene aplicaciones que funcionan en la web utiliza mucho la parte las normas que da la la especialidad de interacción humano-computador en ingeniería de software ¿usted ha utilizado esto? ¿ha utilizado el diseño universal? hay una serie de pautas las ha considerado análisis etnográfico tiene una serie de pautas y eso se hace sobre todo cuando yo no sé la cantidad de personas que pueda tener dentro de esos alumnos puede haber personas que tengan algún algún problema físico etcétera etcétera entonces todos se consideran para escoger los colores para escoger el tipo de letra es todo un confín de cosas ¿ha considerado usted algo de eso? Bueno lo que se ha considerado bueno por este básicamente criterio de revisiones de software anteriores y visualización de los mismos se ha considerado colores estándar de lo que se pueda tener para no afectar tanto a la visualización y la forma intuitiva de la aplicación web tanto en la en la posición de las cajas de textos y los botones ¿no? Claro pero no estaría de más no estaría de más con una de esas aplicaciones para eso existe la integración humano-computador ¿ya? revisar ver si cuadra como usted lo planeó perfecto si no hay cosas que se nos pueden ir porque normalmente siempre que se desarrollaba software nunca se consideraba esto ¿no? el usuario era la última rueda del coche y a veces hasta se suponía lo que él pensaba lo cual no es pues ¿no? bueno este concluyo con esto vamos a hacer un entrar a la tercera parte donde viene la deliberación del jurado y le solicitamos sencillo y le solicitamos Gracias. 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 Reciba nuestra felicitación y todos sus familiares. Luego quería felicitarlo e invocarle que siempre recuerde esta su alma mater y que en todo lugar que participe, en todo lugar donde trabaje, nos haga quedar bien, como no tenemos duda que lo vaya a hacer. Y se acuerde pues siempre de nosotros. Y bueno, con esto damos por clausurado el acto. Posteriormente le va a llegar una hojita con algunas observaciones que son mínimas las que usted mismo ha escuchado y con eso estaríamos acabando. Entonces nuevamente de mi parte la felicitación para usted y para sus familiares. Gracias. Muchas gracias ingenieros a todos por su apoyo, por su tiempo. Y sí, con seguridad yo por ejemplo me encuentro trabajando aquí en Lima y tengan seguro que siempre trato de hacer cumplir todas las enseñanzas que he recibido a ustedes, que han sido mis profesores. Muchas gracias y trato de esforzarme por ser mejor profesional cada día. Muchas gracias a todos. Felicitaciones, señor Delgado. Muchas gracias. Gracias. Gracias por todo. Gracias.